¡Brrrr! ¡Ah! Quiero aprovechar este momento desde el fondo de mi corazón pa' decir que me disculpo absolutamente con nadie ¡Nosotros somos los dioses! ¡Nos tocamos, oye que cabrón! ¡Brrrr! Rankin No me llames que estoy en el Bugatti Todas mis putas son Perry como qué cate A una fallita cobramos al penalty En mi combo regalo cortante gratis En el Bugatti o en el Lamborghini Andamos todas las matrículas, siempre en la película, cabrón, tú no nos ves La gastajera es ridícula, cabrón, tú no nos ves En el Bugatti o en el Lambo Andamos con todas las matrículas, siempre en la película, cabrón, tú no nos ves La gastajera es ridícula, cabrón, tú no nos ves Muchos trabajan pa' verme Di que va a dar, me puedo morir cuatro veces y mi yo siempre voy a estar No sé qué pasa, yo sigo subiendo, el Bugatti, el Ferro y el Lenzo Ustedes saben, ya cabrones, no sean menso ¿Qué quieres que haga? Los dioses salieron, aguanten la saga La calle pa' hombre, dime quién tú eres, no que eso es tú pa' la E Con la conexión Colombia PRRD Soy dueño de los míos, un billón Flow Dr. Dre Yo soy Nibel Tío, Anuel se quedó, pero eso yo soy un fucking robot El dinero me enfermó, yo no tengo gripe, cabrón, yo lo que tengo es to-co-to Siempre en la película, cabrón, tú no nos ves La gastajera es ridícula, cabrón, tú no nos ves En el Bugatti o en el Lambo Andamos to'a la matrícula, siempre en la película, cabrón, tú no nos ves La gastajera es ridícula, cabrón, tú no nos ves En el Bugatti o en el Lambo Ok, el terrorismo es estilo Bin Laden Tú tienes flow, cabrón, yo tengo pales Las baby quieren beberle milín Eh, los dioses los kings, la plata aquí no tiene fin Haciendo negocios ya con Carlos Slim, yeah Déjense ver, lo mismo tener, aún no querer Ey, como un cartel Los cuernos de chivo te vamos a prender, ey Vestido de rojo, la casa de papel Ustedes todos saben mi nivel Flow y encinas no me pueden ver Dicen que fulano de tal no tiene que hablar mierda pa' pegar todas sus canciones Pues yo sí, así que cáganse en su madre contigo, opiniones Yo ni quería cantar, ya me iba a retirar Pero el momento perfecto pa' virar Hacía falta algo controversial Hay un vacío sin mí que no se va a llenar De pala me pueden apuñalar Los números los pueden manipular Pero estoy buqueo por dos años un concierto mío Ahora mismo ni se puede buquear El dinero no es fiel, yo no sé saber Yo vivo en guerra con Lucifer Y si vuelvo preso, la historia repite Todo el mundo va a estar gritando Fría Noel De Carolina Bayamón en el Bugatti igual en el Lambo Andamos to'as las matriculas Siempre en la película Cabrón tú no nos ves La agatajera es ridícula Cabrón tú no nos ves En el Bugatti o en el Lambo Andamos con to'as las matriculas Siempre en la película Cabrón tú no nos ves La agatajera es ridícula Cabrón tú no nos ves Brrrr, brrrr Regalaste la muerte, ah Maravimo Zuna Los dioses, oíte, cabrón Ustedes se creen que nosotros somos humanos, jejeje Brrrr, ah Los reyes y los dioses del trap Ah, ah, brrrr Chau! 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 Gracias.